Hola, soy Enrique Hernández Alcázar, conductor del Hueso, que se transmite todos los días de 5 a 8 de la noche por W Radio y le mando un saludo entrañable, se los firmo, se lo cumplo, aquí a toda la banda que escucha QEP Radio, que es un programón de las redes sociales y de su internet ahí en su laptop, así es que les mando un beso de mi parte a sus partes QEP Radio